...hizo la exitosa caminata a todos por ellas y que obviamente se logró recaudar nada más ni nada menos que cerca de 70.000 pesos que será para esta decisión que han tomado de la conformación de esta sala oncológica allí en el hospital. Jimena, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Danilo? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, contame cómo han vivido el fin de semana, el sábado, porque la verdad que fue emocionante. Sí, con mucha adrenalina, habíamos trabajado mucho para que esto salga perfecto, desde ya que trabajamos nosotras, pero con todo el apoyo de todas las fuerzas públicas y de todo el municipio que nos brindó todo el apoyo para poder lograr que esta caminata sea una caminata maravillosa. ¿Esperaban esta convocatoria, Jimena? Sí, no. Viste que uno, cuando hace un evento, uno desea que todo el pueblo se sume a la causa. Pero bueno, después tenés la duda de decir, la gente se sumará, no se sumará. Después cuando empezamos con la preventa de la remera dijimos, bueno, sí, parece que sí. Siempre con mucha fe y con mucha esperanza de que tenía que ser un evento así maravilloso, porque en realidad la causa para la finalidad era para algo para la comunidad. Entonces, imaginábamos que sí, pero bueno, nunca, la gente no te deja de sorprender. La comunidad de Varadero es muy solidaria y nos sorprendió gratamente. Con esto, digo, bueno, han logrado esta suma de este proyecto que ustedes, junto también al Rotary Club, van a lograr, que es nada más ni nada menos que esta sala allí en el hospital. Sí, la sala oncológica en el hospital para que la gente pueda, quien le toque desgraciadamente hacer una quimio, que pase el momento de la manera más agradable posible y más confortable. Jimena, ¿y cuándo comienzan ya con las tareas, digo, con las compras de los elementos y demás? Ya, ya. Hoy a la mañana, bueno, yo estoy trabajando, pero hoy a la mañana ya salieron las chicas para ver el tema de los sillones. Así que esto es rapidito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido! Realmente, Jimena, también el sábado, que algo que me pareció importante, la presencia de también los hombres, ¿no? Porque, digo, más allá de que la campaña sea el octubre rosa, como se la ha denominado, digo, también el cáncer no distingue ni entre edades, ni entre sexo, ni mucho menos, ¿no? Ni género, ni edad, ni nada. Eso es. Nadie está exento, todos estamos, todos podemos, a todos nos puede tocar, digamos. No mira a quién. Pero sí, sumó mucha familia, muchos hombres, muchas mujeres. Porque, no, maravilloso. Yo no puedo salir de la emoción que tengo. Y todo el mundo. Justo en la conmemoración de estos dos años de Pelucas, el otro día leíamos la nota que publicó la revista de Susana Jiménez. Sí, sí. En realidad las notas me las hacen a mí, pero es para todo el grupo, porque nosotros somos un grupo. Una persona sola nunca puede llevar adelante nada. No, no, totalmente. Tiene un grupo de mujeres que, o de mujeres, o un grupo de gente que trabaja incansablemente. Es gratificante, porque a nosotros la nota para qué nos sirve. No nos sirve de nada decir, ay, sí, salimos de la revista de Susana. Nos sirve para que un montón de gente que compre la revista nos conozca y así puede decirle a alguien que tenga cercano, que no puede acceder a una peluca porque son caras, mirá, están estas chicas, fíjate, conectate, entra en Facebook. Y a nosotros lo que nos, para lo que nos suma es para poder dar una mano a más mujeres. Para eso es la finalidad de la nota. Y de cualquier nota que salga en cualquier medio nacional, provincial, local, a nosotros nos suma para eso. Porque después es gratificante cuando alguien se acerca y viene a pedir la peluca y te dice, yo las vi en la revista de Susana, o yo me enteré de ustedes por Canal 9 o por Telenoche. Y eso es gratificante, porque vos decís, bueno, viste que la nota tenía un para qué. Claro, claro. Bueno, y también esta declaración que ha hecho el Consejo Deliberante, que fue también muy emotivo esa noche. Para nosotros es un honor, es un honor, porque también está bueno que se reconozca, no solo a nosotras, a todos los grupos de gente que hace algo solidario. Porque te da más ganas de trabajar, te da ganas de seguir, te empuja, te empuja un poco más. Jimena, yo me alegro enormemente de esto que han cosechado este fin de semana y a seguir trabajando. Bueno, Danilo, te agradezco por la difusión. Y siempre es grato para nosotros que nos llamen. Un beso muy grande y un cariño a todas las chicas. Bueno, serán dados, muchas gracias. Gracias por la difusión. Por favor. Jimena Ferrer Lozano hablando con nosotros de lo que fue la exitosa caminata de Pelucas Solidarias el fin de semana. Cumplimos con los auspicios a esta hora y ya venimos para el cierre del bloque deportivo y lo último que nos resta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser.